el sorteo voy a hacer para dos ganadores el primero 1000 y el segundo 500 500 pesitos los ganadores son Wilson Hernán Martínez y Yasmín Soledad Machuca me voy a ver si le encuentro al ganador de los 1000 pesos vamos a ver si tengo suerte a ver si está en la casa y si quieren a la carita vamos a mover así se le entrega sus 1000 pesitos y estén atentos porque hay más sorteos así que vayan mirando mis vídeos y van a ver que van a encontrar lindos lindos premios acá le voy a entregar la plata al muchacho con tarmo ¿está justo? ¿está todo? muy bien gracias acá está la señora le voy a entregar su premio hola Yami controla nomás que esté todo bien muy bien ¿está todo entonces? bueno muchas gracias bueno gente prepárense que se viene más sorteo suscríbanse y toquen la campanita